Hoy me caso con mi mejor amigo, con la luz de mi hijo, con el ángel que ilumina mi vida. Desde este día, amor mío, me entregó a ti para amarte toda la vida, que nos traje un futuro en donde tú y yo somos un hogar. Te amo porque cuando me abrazas, no importa cuán difíciles sean las circunstancias, si me tienes en tus brazos, todo está bien. Gracias Dios mío por tener mi alma, mi corazón y mi ser, de ti y de tu amor. Gracias.